Hola queridos amigos y amigas del canal, deseo que estén bien. Luego de varias semanas, finalmente vengo a concluir con la segunda parte de las mejores sagas y arcos vistos de Tokyo Ghoul Re, considerando ahora de las cuatro mejores que hacen que sea uno de los mejores mangas que enamoraron a muchos durante su emisión. Comencemos. En cuarto lugar, veremos lo ocurrido durante el arco de Torso y Serpiente. Este arco que viene siendo el prólogo de Tokyo Ghoul Re como historia al cubrir los capítulos 1 a 7, recogerá del gran ímpetu y expectativa que consiguió con el desarrollo y final del primer manga, adicional de la popularidad obtenida por su anime, lo que dio de esta historia de la fama y aprecio de muchos, tanto por saber lo que pudo pasar con Kaneki, como del destino de varios personajes que quedaron en veremos con su desenlace. Será la premisa referente de como nuestro nuevo protagonista como es Haise Sasaki, un investigador de rango 1 del CCG y supervisor del nuevo grupo llamado Kuinkes o Kuinks. Estos últimos, siendo humanos con celdas que poseen del Kakujo Ghoul, permite que abordemos de la relación de un Haise quien lentamente, se nos revelará como es realmente Kaneki y como esta nueva personalidad, haría que fuese distinto a su antiguo yo. Al tiempo que se relaciona con sus nuevos pupilos, con los que posee de algunas similitudes con sus personalidades y actitudes, como es el caso de Saiko al vivir en la burbuja de su realidad, similar al Kaneki Kuro. Mutsuki y su debilidad como investigadora, recordando a Kaneki posterior a su conversión en Ghoul. Shirazu con una actitud más activa y deseosa de servir a quienes le importan, similar a lo visto posterior a la saga Tsukiyama y previo a su tortura a manos de la O'Hiri, y culminamos con Urie, siendo alguien más individualista y deseoso de alcanzar sus metas, similar al Kaneki Shiro o post-tortura. Es en esta saga, donde se verán algunas consecuencias de lo ocurrido al final de Tokyo Ghoul, como son el crecimiento de Akira Amado dentro de la organización como responsable de las acciones de Haise a ojos de Arima Kiso, haciéndole más cercana a quien fuese Ken Kaneki. Del propio Haise quien, era alguien que sufría amnesia y del cual, tenía a su viejo yo, ahora siendo no más que su lado Ghoul, emulándolo visto con Rize. Asimismo, veremos a una Jinami unida con el A'Hiri como una de sus subordinadas, posterior a su deserción ante Iku y la banda de Kaneki. Tsukiyama como un despojo de quien realmente fue en el pasado y siendo ayudado por sus aliados más cercanos como son Horichi e Kanae Von Roswald, estos últimos, poseyendo un mayor desarrollo más adelante. Adicional de un Nishiki a quien, decidido a vengar la aparente muerte de su novia Kimi, decide acabar tanto con el CCG y Aohiri, al tener al responsable de su muerte como es el Ghoul llamado Torso. Será la relación inicial de Haise con sus pupilos, estableciendo de estos cinco como protagonistas de este nuevo manga, donde nos dará más a Inko en la relación de Sasaki con ellos, apreciando el deseo de mejora en las actitudes de Shirazu, el empeño para que Saiko salga de la burbuja que es su habitación, los intentos de crecimiento en Mutsuki ante su timidez e ingenuidad y a su vez, en los choques reiterados con Urie, a quien consideraba de Haise en alguien débil y sin la capacidad de dirigir del escuadrón por su condición de Ghoul híbrido. Con ello, dará base para que aborden desde la perspectiva del CCG de la visión dada hacia los Ghouls y como se dará, tanto la búsqueda del Ghoul de nombre Torso y quien, estaba causando la muerte de mujeres con cicatrices visibles en sus hombros, algo que se puede catalogar como un asesino serial de la vida real y quien, el escuadrón Kuings estaba dando búsqueda, captura o destrucción de este. Sin embargo, será la presencia de este con el Aohiri y más, al ser aliado de Hinami como su informante, dará lugar a su lucha por lograr llegar hacia este, algo que se interpondrá tanto el CCG como también, el Ghoul llamado Serpiente quien, deseando acabar con dicho Ghoul con sus propias manos y más, cuando veremos las atrocidades de Torso, nos dará pie a que sea la base del arco, cuando se dará el intento de violación de una Mutsuki a quien descubriremos aquí como realmente es mujer y ocultaba su condición ante todos, el ataque de sus compañeros a Torso y eventual lucha con Serpiente, en donde Haise deberá recurrir a sus poderes Ghoul como último recurso. No obstante, el hecho que acepte del poder Ghoul que representa ahora Kaneki, conllevará a que descubra como Serpiente es realmente Nishiki Nishio y emulando de su primera lucha, donde tuvo un resultado similar, este se descontrole por comenzar a recordar de su pasado, dando pie a que sea neutralizado por una Akira y culmine con el fracaso de esta misión, al no poder capturar a ninguno de los dos Ghouls, al tiempo que se dará el relevo de Urie como líder del escuadrón, cediéndole Haise este puesto a Shirazu quien, comandará del grupo hasta su muerte en la saga Tsukiyama o Rose. Al igual que la saga de Eto, será la saga de Torso y Serpiente, donde se ahondará más en el desarrollo y construcción de varios personajes, sucesos y tramas base, para el desarrollo del resto de esta historia, cuando podemos construir un poco de las acciones y actitudes de personajes ya previamente vistos en el primer manga como Akira, pero que le dará un vuelco con el cambio de personalidad a un Kaneki que ya será un investigador y de quien, se le puede considerar como un personaje nuevo dentro de la franquicia. De paso, el hecho que viésemos de las acciones de viejos aliados de Kaneki, estando estos en una situación adversa a lo que fueron antes, como es el caso de Hinami como aliada de la Ohiri, Nisiki como un renegado que caza tanto Ghouls y palomas, en pro de obtener su venganza y un Tsukiyama, del cual poco se sabía de su estado, pero que con ciertas viñetas y opiniones de sus subordinados, mostraba que no se encontraba en su sano juicio, algo que veríamos más adelante, como premisas para darnos a degustar a un Master Ray y desligarlo totalmente de las situaciones dadas en Tokyo Ghoul, como un manga distinto y con vida propia. Por estos hechos, hace que la saga de Torso y Serpiente, tanto por su construcción y expectativa, supere y tenga un punto más sincero de otras que fueron previas a algo más grande como son las de los payasos Sieto, demostrando como Isida mantenía la esencia y sinceridad de su historia, sin necesidad de grandes momentos o hechos, sino en darle un desarrollo conciso y manteniendo el deseo de saber más de parte de los fanáticos. Pasando a la siguiente saga y arco, seguimos con lo ocurrido con el arco de la isla Rue. Esto último, al dividirla respecto a los sucesos simultáneos vistos con Kokuria. En esta saga, apreciaremos como la búsqueda de Mutsuki a manos de los Quinkes o Quinks, fue el punto angular de este arco, dándole a Torm, un aura protagónica de dicho arco. Esto último, ante la tortura y abusos dados por Torso, serán el punto angular del inicio de esta saga y donde, se complementaría con el flashback de Torso, el cual nos conmoviera por lo crudo que fue, proporcionando una idea de como ambos personajes, eran igual de corrompidos y dañados. Esto último, provoca el surgimiento de la versión más pesada y corrupta de Mutsuki, emulando en gran medida, lo visto con Kaneki durante su tortura a manos de Yamori. Al tiempo que vemos esto, tendrá lugar la consolidación del segundo equipo de los Quinks, cuando veremos en acción a Higemaru, Aura y Shao, esta última, la de mayor potencial y capacidad física, al ser una medio humana y sea de paso, la potencial sexa a pil de este arco. Sin embargo, será la llegada de Akira junto a la escuadra de Hoji, con el objetivo de aniquilar del segundo de la Ohiri como esta tara, proporcionando de una lucha que muchos deseamos ver, tanto por el nivel del Gouli y su enemistad conocida, terminó en fracaso con la aparición de Takizaba y eventualmente, terminar cargándose a sus ex superiores, con los cuales tenía cierto odio por abandonarlo, torturarlo y olvidarlo. Esto hará que termine aniquilando a todo a su paso, siendo únicamente Akira y Hakatori, las únicas sobrevivientes de dicha masacre y conllevando, a que Amon intervenga y decida luchar contra él, causando mayor furia de quien consideraba su modelo a seguir y del cual, sintió desprecio por abandonarlo con el Ohiri y de paso, quitarle a la chica que en secreto amaba y por la cual, terminó sacrificándose como es Akira amado. Será la llegada de Mutsuki y su vuelta al caos total, al acabar tanto con Akira y Takizawa, llevará a Amon a su descontrol y sea de paso, causando a una lucha frontal entre él y los Kuings, tanto por las acciones de Mutsuki, como la furia de Uriye y Amon, por el ataque respectivo a sus intereses amorosos. Algo que terminará con la superioridad de Amon en combate y de paso, apreciando su aumento desmedido de células RC, dando lugar a que sea Saiko quien, termine neutralizando de él, no sin antes, se gane su respeto, ante el crecimiento personal y de poder, posterior a lo ocurrido durante la saga Tsukiyama, al ser ella salvada por él. En un segundo plano, veremos el punto débil de esta saga como sería la lucha entre una recién incorporada Kurona quien, tendría un leve aumento de su poder y potencial como híbrido, enfrentando a la escuadra de Suzuya, los cuales mostraron como en conjunto son eficientes, pero sin su líder, serán unos inútiles y sea de paso, conllevando a la sobrevaloración de Suzuya, todo gracias al uso mágico de la armadura Arata. Esto último, siendo un total hueco argumental que como dije en el vídeo de sucesos sin explicación en Tokyo Ghoul, se da a entender que Arata sigue vivo y usado como vaca de ordeño por su kakuho, tanto por el uso infinito de dicha armadura por nuevos usuarios. Por más que esta lucha hiciese ver mal parada a una Kurona quien, sea de paso, terminó siendo un personaje mal aprovechado y simplemente usada para mitigar las acciones de Kanou, será esto último, donde la veamos yendo a su laboratorio malherida y junto a Nishiki, terminen enfrentando a una docena de investigadores reanimados e híbridos, los cuales Kanou usará como herramientas a favor de Furuta y payasos, al ser custodiado por parte de Roma y Shikorare. Esta saga al mostrar elementos que, en cierto punto, tomaron referencia de la saga de la Ohiri del primer manga, teniendo relación el tema de la tortura al personaje que más paralelismos tenía con Kaneki como lo era Mutsuki, además de llevar a su rescate, dará pie a que veamos momentos de caos absoluto con el enfrentamiento a triple banda entre la Ohiri y aliados contra el CCG y aliados, conllevando a las bajas masivas de ambos bandos y la eventual caída de la Ohiri, esto último, al morir Tatara y dejar únicamente a Eto, Hayato, Naki, Misa, Hakatori y Takizawa, como últimos miembros de alto rango del grupo. Asimismo, no debemos olvidar otro momento de importancia, cuando veremos la revelación de como los Wachoo eran todo este tiempo Gouls encubierto. Esto, al darse el enfrentamiento entre Yoshitoki y Marude, este último, al verse influenciado por la última novela de Eto, dejándole la ironía que dicha historia era realmente como los reyes Goul entre las sombras siempre habían sido el clan Wachoo, dando lugar a dejar la semilla de lo que veríamos de ahora en adelante, respecto a como los Wachoo han sido los principales antagonistas de esta historia. Será gracias a esta información, donde veríamos en casi 30 capítulos de grandes sucesos y puntos de giro, cubriendo de los capítulos 69 a 98, donde se dará de la caída de la Ohiri como organización, la disminución del CCG con su victoria pídrica, adicional de la constitución inicial de cabras, con la ayuda brindada por Tsukiyama tanto a los ex miembros sobrevivientes de la Ohiri, como de la propia Akira, la cual ayudará en el proceso de redención de Takizawa y adicional, motivará gran parte de las situaciones que tomará Kaneki durante la saga de los payasos. Por lo tanto, a diferencia de los momentos a ratos melodramáticos vividos en Kokuría, considero mucho más consistente y extasiado de las vivencias de Rue como saga, donde veremos como cada bando en beligerancia perderá de sus activos y con ello, será el aliciente que dará del gran interés hacia lo que se vendría con Tokyo Ghoul Re, algo que veríamos parcialmente bien con los payasos y ya se desplomaría con sus sagas subsecuentes. En segundo lugar, tendremos a la saga Rose o mejor conocida como Rosualdo Tsukiyama. Este arco, el cual cubre desde los capítulos 32 a 58 del manga, se dará una remembranza respecto a lo visto en el primer manga, donde se verá un paralelismo de la saga de Tsukiyama o Gourmet del primero y más, cuando los roles de cazador y presa terminan invirtiéndose. Esto último, cuando será Shuou quien tome el rol de alguien sumiso y buscando de todas las formas posibles de recuperar a Kaneki, frente a un Haise quien, ya teniendo cierta conciencia de su pasado, tomará un rol más fuerte y activo como investigador, líder primario de los Quings y luchando por no perder los cabales frente a su yo interno, representado de un pequeño Kaneki. Adicional, tendremos la intervención activa de otros aliados de Tsukiyama, los cuales en el primer manga tuvieron una nula presencia, como será su padre Mirumo quien, será su fuente activa de dinero y caprichos, sin dejar de ser una fuerte presencia paternal para el joven Tsukiyama. Matsumae como su sirvienta y mano derecha, adicional de ser una ghoul excepcional, al poder usar su kabune como armas y escudos, similar a lo visto previamente con cascanueces. Sea de paso, veremos con mayor presencia de dos personajes que tuvieron una breve aparición a inicios de la saga de serpiente y torso, como serán Horichi y Kanae Von Roswald, siendo la primera una de las amigas más cercanas de Tsukiyama y considerada por él como su mascota, la cual será vital para recolectar información y fotografías, logrando descubrir de la conexión de Haise Sasaki con quien realmente era, como es Ken Kaneki. A su vez, la participación de Kanae quien, será el mayor aliado de Tsukiyama, además de su primo, dará lugar a que veamos momentos hilarantes con este y sea de paso, se nos revele de su identidad, luego que sea torturada por Eto y como Mutsuki, será lugar a que nos deje clara su condición de mujer y amor oculto de su primo. Por ello, será pieza clave para el desarrollo de la trama que involucrará a dos viejos rivales y amigos. Con esta premisa, dará inicio de esta saga, donde Haise al ser condecorado con otros investigadores de un ascenso, al subir a investigador de primera clase, mientras otros como Uriye y Shirazu suben a investigadores de rango 1, al tiempo que Suzuya, logra la cúspide al convertirse en investigador clase especial. Provoca que Haise comience a sufrir molestias mentales al abrir brechas que dan lugar a la aparición de un pequeño Kaneki que es su manifestación fragmentada y de la cual, hará lo posible para que delegue su voluntad, en pro de recuperar de su antiguo cuerpo. Será aquí, donde tendrá lugar de igual manera, un reencuentro con una Hinamia quien, luego de ser salvada por Haise y esté en agradecimiento, tomase sus derechos de posesión frente a Arima, hace que esté encarcelada en Kokuria a espera de su condena, causando que Haise la mire con cierta indiferencia, pero sepa como ella fue alguien importante en su pasado, aumentado de su interés por saber más de esto, pero con el aliciente de causar fricciones con Akira y demás aliados por su cercanía con el lado Goul. Esto último, cuando veremos a un Haise más activo al usar nuevamente de su máscara Goul, está diseñada por un Uta quien, sin reservas muestra de su condición frente a todo el escuadrón Quinks, conllevando a que ellos decididos a encontrar más de la Operación Rose, comiencen a mostrar más cercanía con dicho estado y a sí mismo, de pie a un Haise con mayor potencial de batalla y capacidad de liderazgo, haciéndole ganar respetos dentro del CCG y consigo mismo. Sin embargo, esta saga se da cuando la familia Tsukiyama ante las carencias alimenticias de un Shuou quien ha dejado de comer y decidido a vivir en abstinencia, hace que Matsuma y aliados, al buscar más personas para que Shuou consuma y logre recuperar su estado. Esto último, únicamente logrado gracias al descubrimiento de que Haise se saquiera realmente Kaneki, haciendo que nuevamente las esperanzas en su vida regresen y ante su cuerpo deshecho, recobre fuerzas para volver a ver de quien apreciaba enormemente. Es ahí, donde el deseo por tenerlo cerca y despreciando de la situación de quien fuese Kaneki, ahora es un investigador y tiene de variedad de subordinados a su mando, hace que comience a buscar formas para lograr acercarse a él, similar a sus encuentros posteriores a su primera vez en Anteiku, lo que dará pie a su deseo y búsqueda de ayuda de viejos aliados como serán los miembros de Rei, para que ayuden a recuperar del viejo Kaneki, esto con la crítica de Touka, cuando Kaneki o Haise, ahora era más feliz y optimista de su vida, algo que con su viejo yo, no había podido lograr totalmente. Con este rechazo, dará pie a que Tsukiyama busque todo en pro de hacer de esto una realidad para él, no sin obviar como algunos actos a su causa, llevarán a su inminente fin. Esto se dará con la llegada al CCG del investigador Kijima quien, reflejando un total desprecio hacia los goals, por más que fuese un profesional al pie de la letra. Asimismo, veremos de jóvenes investigadores como son Furuta Nimura, subordinado de Kijima y quien, hacía más eficiente de las labores de este y de paso, de la investigadora Jairuige y quien, tendrá importancia para comprender de la compleja relación familiar de los Huachu y de paso, tendremos una de las chicas más sensuales que veremos a lo largo del manga, como discípula de Uyarima. Esta saga que en gran medida, refleja esa esencia de retomar y reinterpretar de lo ocurrido en el mismo lapso del primer manga, siendo ahora Tsukiyama alguien sumiso, imprudente y que llevará a malas decisiones como serán la pérdida de aliados a manos del CCG, adicional de ser descubierta la postura de su familia con los goals, dará pie a su caída en desgracia y con ello, conlleve a la captura de su padre Mirumo para salvarle de un inminente arresto y lucha final en una de las torres de su emporio, para aniquilar de su clan. Sin embargo, quiero resaltar de gran manera el accionar de personajes que tuvieron un rol secundario y que mientras avanzaba de la saga, comenzaron a ganar mayor peso como Sonkanae o mejor conocida como Karen Von Ross o Aldieto Tsukiyama. Al mostrar el pasado de la primera, siendo su familia, una subrama de los Tsukiyama y de la cual, sus miembros fueron aniquilados por el CCG, dará pie para que ella manteniendo su condición de mujer, decida ser el sirviente de Shu, a pesar que instintivamente algunos miembros del clan ya sabían de quién era realmente ella, similar a lo vivido con Mutsuki. Es aquí, donde la presencia de Etoke inicialmente se torna en la mente de Heisenberg como es alguien atormentada y con ciertas fallas, desde la perspectiva de su alter ego como lo es Takatsuki-sen, dará pie a que veamos un poco de su potencial al usar a Karen como su nuevo juguete y la potencia con su Kagune, al insertar de este en su cuerpo, logrando que aumente considerablemente de su potencial, algo que veremos al aniquilar a varios investigadores y hacerle daños de consideración a un Haise quien, terminaría perdiendo un brazo en el proceso. Serán las luchas viscerales y reacias, como son las de Kijima, Jairu y el CCG contra Matsumae y aliados de la familia Tsukiyama, logrando ver una guerra total y donde, estableció la aparición total de Furuta como rival definitivo al dar la sorpresa con su traición a su superior y a sí mismo, acabar de un solo golpe de Matsumae, mostrando cómo sería quien, entre las sombras, terminará causando del caos que veremos a lo largo de la historia. Finalizando de esta saga, la lucha entre viejos enemigos, amigos y aliados como los Onhaise o Kaneki contra Tsukiyama, mostró cómo ambos al tener un nivel superior a lo visto anteriormente, hizo que reflejase la madurez que han logrado en casi tres años, donde Haise por fuerza logró superarlo, pero sin tomar su vida. A sabiendas que tuvo una relación con él en el pasado, nos llevará a la intervención de Karre Nieto, ambas decididas a aniquilar de un Haise quien, perdiendo de su brazo y sufriendo mental y físicamente, al recordar todo lo que vivió en el pasado con su madre, perdiendo allí del idealismo que tenía hacia ella, como también, siendo casi herido de muerte por Karren, lo que dará pie a su conversión en Kaneki y más, en su mejor versión como lo es el Segador Negro. Esta versión, la cual será su condición más madura y estable del personaje, nos dará de la lucha final contra una Karren que literalmente, termina neutralizando en poco tiempo y luchando con una Eto quien, al comenzar a perder la razón en su ser y acabar con Kaneki a como de lugar, dará base para que ella, comience a ganar su respeto al lograr neutralizarla y con ello, darle su bendición, lamiendo de su ojo y brindándole de su kagune, en pro de que Haise decida regenerar su brazo y heridas. No obstante, la decisión indirecta de salvar a Tsukiyama del CCG, decidiendo sacrificar a una Karren quien, antes de morir revela su amor hacia su primo y a sí mismo, él la acepta recíprocamente, hará que ella termine salvándolo y con ello, dándole tiempo para que los miembros de Rei junto a Horichi y un Mirumotsukiyama recién liberado, lo logren rescatar y con ello, consolidando del grupo de ex aliados de Kaneki quienes, tomarán un rol importante en posteriores sagas. En paralelo a estos sucesos, veremos igualmente la lucha entre los Kuinkes y Noro, donde el potencial del segundo ha aumentado gracias a Eto y del cual, mostró un rol de segundo padre para ella, hará que esta pérdida sea más sentida para la Yoshimura, tanto por ser una de sus manos derechas y a sí mismo, en el poder militar de la Ohiri. Sin embargo, la caída de Shirazu y con ello, el rompimiento de los Kuinks, al dar pie a la humanización de Urie, la madurez y toma de responsabilidades de Saiko, adicional de la determinación y crecimiento de Mutsuki, base para la importancia que tendrán como personajes secundarios en próximas sagas. Con este arco, vimos de gran acción, pérdidas significativas y grandes crecimientos en variedad de personajes, haciendo que fuesen un punto alto respecto como los conocíamos, lo que da para que esta saga sea una de las mejores del manga y termine con la imagen final del Segador Negro, dándonos de un gran augurio para el futuro del manga, del cual, sabemos que ocurrió. Finalmente, culminamos con la mejor saga de todo el manga y el punto angular de esta historia, siendo no más que el arco de la subasta, la cual, cubre del capítulo 7 a 31.5. En esta saga, veremos las consecuencias del inicio de esta historia, con la revelación de Haise como un amnésico Kaneki, adicional que dará la llegada de viejos personajes que, con el paso del tiempo, han logrado consolidarse como esenciales para el desarrollo de la misma, tanto en roles protagónicos o secundarios como son Arima, los cuales tendrán relevante y los situará entre varios personajes que verán sus momentos de esplendor. Será aquí, donde apreciaremos a un Suzuya quien, lentamente se estaba posicionando como uno de los investigadores de mayor potencial dentro de la organización, adicional de un Arima quien, al ser el propietario de Haise y responsabilizarse junto a Akira de su cuidado, conlleva a que tengamos interés respecto a las decisiones que llevaron para que el antiguo Kaneki se volviese quien es hoy en día. A pesar de este esfuerzo, será la llegada inesperada de él con sus subordinados del restaurante Re, donde el reencuentro con Touka y Yomo, adicional de sentir inconscientemente del sabor de ese café al llorar como muestra de alegría y tristeza por este recuerdo del pasado, lo que nos dará esencia de un eventual reencuentro en un futuro. No obstante, será la presencia de ventas de humanos de parte de los Ghouls, recordando el hecho visto con el restaurante Ghoul de la saga de Tsukiyama del primer manga, donde veremos como Suzuya y una Mutsuki, a quien toma en su manto para que mejore sus habilidades y capacidades en batalla, intentarán infiltrarse a la llamada Subasta Ghoul, donde usando de carñada de una stripper y proxeneta de apodo cascanueces, hará que sea la base para que el CCG decida incursionar en dicha instalación y aniquilar de quienes cometían este tipo de comercio. A pesar de enviar a una misión suicida a Mutsuki y más, teniendo dicho lugar de la presencia de los payasos quienes, ya tenían de antemano de la presencia del CCG con observar a Haise y su escuadrón durante su misión de encubierta en búsqueda de cascanueces, adicional de tener a la Ohiri de guardaespaldas de dicho evento, dando pie a la presencia de Hayato, Miza, Naki y varios ejecutivos más de la Ohiri quienes de manos de Eto y Kanou, tenían como su arma de triunfo de no más que un golificado Seido Takizawa, al cual, veríamos en su versión más sádica, sarcástica y decidida, respecto a cómo lo habíamos conocido. Con esta infiltración que permitió apreciar, el intento de los Quings por salvar a una Mutsuki quien, lentamente veríamos como no era la chica que todos pensábamos por sus secretos entre las sombras, luego de que acabase con varios gols sin que supiese que había ocurrido. La lucha entre Unayato y Suzuya, mostrando el potencial bruto del primero y del cual, no volveríamos a ver todo el manga, mientras Suzuya, reforzaría su posición como investigador con mayor potencial por debajo de Arima. Adicional, tendríamos luchas como las de Uriye y Mutsuki contra la Gran Madame, la cual nos dará más del trato inmoral dado a Suzuya y que conllevaría a su muerte definitiva. Sin embargo, esta saga al tener los dos momentos más importantes, cuando veremos la lucha de Unhaise contra Takizawa quien, luego de masacrar a medio CCG en el proceso, se dará lucha y con cierta ironía, de quien, en el pasado, era el Goul rebelde y opuesto al CCG contra el investigador con potencial y futuro dentro de la organización. Esta batalla, donde tendrá a un Takizawa dominando gran parte de la misma y donde la presencia de personajes como el espantapájaros quien, en ese entonces no sabíamos quién era, adicional de Hinami y Akira, las cuales le salvarían de manos de Takizawa, mientras este comenzaba a abrir sus recuerdos, lo que daría pie a que esta lucha, sea considerada entre las mejores del manga y todo Tokyo Ghoul. Al mismo tiempo, veremos como la lucha entre Hayarchimura, Shirazu y Saiko, terminarán enfrentando a una casca nueces, la cual tendrá un potencial enorme al usar su Kabune de manera remota, nos llevará a que esta lucha fuese una mortal donde los tres hubiesen podido morir, pero será el potencial del Kabune de Saiko y la determinación de Shirazu, si en este quien, terminará derrotándola, lo que llevará a que con esta batalla, los tres logren ascender de rango y con ello, Shirazu tome posesión de una kinke hecha de su kakujo. Con el final de este arco, donde la ayuda de una Hinami a una Haise, terminando por traicionar a su actual organización, solo por defender a la persona que tanto apreciaba y amaba, hará que termine herida de gravedad y ante la presencia de una Akira quien, hubiese podido matarla y de paso, una Rima quien llegando a último momento a limpiar del patio, termine aceptando de la decisión de un Haise quien herido de gravedad y casi moribundo, tomar la posesión de los derechos de Hinami, salvándose momentáneamente de su fin, pero culminando con su encarcelación en Kokuría. Asimismo, tendremos la revelación de lo ocurrido de Takizaba quien, luego de que varios de sus ex aliados viesen que estaba vivo y siendo ahora, un go-líbrido, tocará la fibra del propio TCG, cuando tendremos a varios de los investigadores que lo conocieron, como la chica que no le prestaba atención a sus clases en la academia, siendo decapitada sin piedad o con Akira, terminando afectada totalmente con ver quien fuese su compañero de academia y de la persona que sabía, era uno de sus amigos más cercanos, ya era la sombra de quien realmente fue en el pasado. Estos aspectos, serán uno de los puntos que haga grande este arco y donde, tendríamos adicional de los roles como el de un Murie con su megalomanía y ego en las nubes, algo que me llevó a despreciarlo en los vídeos iniciales del manga hace 4 años, por allá en agosto de 2015, adicional de tener a Unshirazu logrando obtener la valentía que necesitaba para su vida, Saiko madurando y dejando su actitud despreocupada de la vida y Mutsuki, tomando fuerza y sacando de su timidez, pero liberando su lento y progresivo daño mental. Por lo tanto, al ser el arco que literalmente, consolidó al manga en uno de los favoritos en Japón y adicional, construyendo para que aumente su popularidad a nivel mundial con un anime que tendrá gran aceptación entre el público, llevará a que el arco y saga de la subasta, sea en mi opinión y de muchos, el mejor arco de Tokyo Ghoul Re. Luego de varias semanas haciendo este vídeo y con algunos parones por factores personales, culminamos de este extenso análisis. Espero que me brinden de un gran me gusta, presionen el botón de suscribirse y consigo, presionen la campana. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.